Vamos a valorar lo sucedido con Rocío Sanmiguel, ella es directora de la ONG Control Ciudadano, que está encargada de monitorear las actividades militares en Venezuela. Ante todo le agradecemos muchísimo por esta comunicación. El chavismo dice haber aplastado un alzamiento militar en Venezuela, pero algunos observadores señalan que podría tratarse de una puesta en escena del chavismo. ¿Qué es lo que piensa usted? Ciertamente, hay muchas dudas en torno a esta declaración efectuada por un capitán de la Guardia Nacional Bolivariana que ya desde el año 2014 se había pronunciado en contra del gobierno nacional a través de un video entonces que se hizo viral en las redes sociales. La pregunta es, ¿cómo un capitán desertor desde el año 2014 logra ingresar a una de las unidades con mayor poder de fuego de la Fuerza Armada Nacional en Venezuela? Todo lo cual plantea serias dudas sobre este alzamiento e incluso sobre la posibilidad de que ya estuviera infiltrado desde muchos días atrás y solo visibilizado hoy en la idea de exhibir triunfos. O sea, el gobierno bolivariano, el gobierno venezolano, en los términos del aplastamiento de una rebelión. Señora San Miguel, sabemos que el ejército responde a Nicolás Maduro. Cuesta imaginar entonces un golpe de Estado. Pero también se habla de una facción disidente. ¿Existe dentro del ejército una disidencia que sea lo suficientemente fuerte como para poder sublevarse? Venezuela se encuentra inmersa en una inestabilidad política, social y económica que está afectando el sector militar sin duda. Hasta ahora el gobierno de Maduro ha contado con el apoyo de los altos mandos militares. Un alto mando militar que tiene 1.255 generales y almirantes en distintas posiciones. Cantidad bastante grande en los términos de la composición de la Fuerza Armada Nacional. Sin duda hay movimientos internos dentro de la Fuerza Armada Nacional que son contrarios al proceso constituyente y que se han desmarcado en lo que ellos significan, una posición auténticamente chavista. Quedará por ver el desarrollo de los días por venir, cuál es la ruta que toma la Asamblea Nacional Constituyente respecto a la Fuerza Armada Nacional. Pero sin duda los hechos del día de hoy en Venezuela van a permitir hacer una limpieza al gobierno de Nicolás Maduro sobre la Fuerza Armada Nacional. Señora San Miguel, muchísimas gracias por esta comunicación. Muchas gracias a ustedes.